Estos son los puntos clave para entender por qué el expresidente Álvaro Uribe fue llamado a indagatoria. 17 de septiembre de 2014, Iván Cepeda, senador del Polo, adelanta un debate sobre el paramilitarismo en la Comisión Segunda del Senado. Existen 24, por lo menos hasta ahora, 24 paramilitares que han hecho distinta clase de afirmaciones que comprometerían a Álvaro Uribe en distintos momentos de su carrera política. Álvaro Uribe asista al debate, pero no se queda a escuchar a Cepeda. Se dirige a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al senador del Polo. Asegura tener pruebas de que el debate es promovido por las Farc y sus aliados. En relación con este nuevo evento difamatorio, promovido por el grupo terrorista La Farc, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la república. Regresaré, señor presidente. La denuncia no era nueva. Uribe la había presentado en marzo de 2013 cuando aseguró que Cepeda ofreció dádivas y beneficios jurídicos al paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que testificara que Álvaro Uribe y su hermano Santiago habían conformado grupos paramilitares en Antioquia. Lo que Uribe hizo fue ampliar su denuncia y presentó los testimonios de Ramiro de Jesús Senado y Gabriel Muñoz que señalaban que el senador Cepeda les había hecho ofrecimientos para que testificaran contra el expresidente. Que yo dijera que el doctor Álvaro Uribe Vélez y Santiago habían estado en una finca donde nosotros habíamos capturado al guerrillero y que le había dado una cachetada y que Álvaro Uribe Vélez había ordenado que lo asesinara. 16 de febrero de 2018. Tras cuatro años de investigación, la Corte se abstuvo de abrir un proceso contra el senador Cepeda. Por el contrario, Uribe pasó de denunciante a investigado. Uribe interpuso un recurso de reposición y presentó nuevos testimonios en el caso. Monsalve hizo saber a la Corte que tras la decisión del 16 de febrero lo estaban asediando para hacer que cambiara su relato. El testigo, usando un reloj con cámara oculta, logró documentar las reuniones. La Corte además recaudó interceptaciones, inspecciones a las visitas en prisión y entrevistas, entre otras evidencias para tomar la determinación que sacudió el mundo político y judicial. Llamar a indagatoria a Uribe. Uribe anunció su renuncia al Senado, que le permite salir de la órbita de la Corte Suprema y pasar a ser investigado por la Fiscalía.